qué tal amigos bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros 4t un servidor francisco anal reportándoles el día de hoy 22 de mayo del año 2022 vamos con información pregoneros pero antes si la información les gusta ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información bienvenidos pregoneros así fue alejandro moreno cárdenas que se han vuelto en polémica tras polémica durante los últimos meses con todo el tema de esos audios filtrados y luego a salir a decir que son cortinas de humo meterse ahora contra las personas pro amlo todos los que en redes sociales y también a nivel nacional están defendiendo esta cuarta transformación porque están totalmente desesperados como le está afectando alejandro moreno cárdenas este tema donde pues sale a relucir cómo realmente es alejandro moreno cárdenas para los que no los conocen en todo el país al menos en aquí en campeche nos queda bastante claro que es un tremendo cínico y corrupto de primera así fue a enterrar prácticamente la candidatura de la propia tere jiménez esta panista preanista ahí en aguascalientes tan tan desesperados que no la rubalcaba y sigue subiendo las encuestas y en estos momentos ante el promedio de todas estas encuestas que se presentan a nivel nacional ya están casi en empate técnico ya tenían veían muy ganada esta estado esta gubernatura el próximo 5 de junio y ahora están temblando pero vean de qué manera lo quiere disfrazar y así va directamente a aguascalientes el propio alejandro moreno cárdenas que ni siquiera sabe qué es lo que se elige ahí en ese estado para muestra un botón así como lo dice el periodista álvaro delgado así lo deja en evidencia esto lo que había comentado alejandro moreno cárdenas en aguascalientes vamos a ganar porque tenemos al mejor equipo el mejor proyecto y los mejores candidatos así lo daba a conocer nuestro compromiso es con la ciudadanía por eso lo daremos todo para defender su estado y a sus familias así fue aguascalientes a reunirse con tere jiménez y con todo este prean rd y así lo deja en evidencia el periodista álvaro delgado que alguien informe a propio alejandro moreno cárdenas que en la elección de aguascalientes es sólo para gobernadora no sabe y por eso habla de candidatos de lo que sí sabe es de corrupción como tere jiménez alia tere mochis se refiere ahí en ese estado a candidatos cuando solamente se va a elegir gobernadora este año el próximo 6 de junio para que vean lo perdido que está en estos momentos alejandro moreno cárdenas así fue a darle pues sí esta estocada a esta candidatura a esta a esta campaña por parte de tere jiménez así lo daba a conocer vean alejandro moreno cárdenas a través de sus redes sociales los pristas estamos muy orgullosos de tener a la candidata más preparada la más valiente honesta y capaz la que sí le cumplirá a las familias aguascalientes vamos con con tere jiménez próxima gobernadora así se presentó vean ahí el símbolo de la corrupción ahí al adicto también de tere jiménez de tere moches como ya le llaman pues qué bonita imagen quedan totalmente evidenciadas y ante los últimas polémicas del propio alejandro moreno cárdenas esto no le va a funcionar para nada a tere jiménez pero bueno así son estos estos políticos así en campaña como les habíamos dicho ya en vídeos anteriores como le encanta hacer estar de tener reflectores se siente candidato el propio alejandro moreno cárdenas dejando un lado a los propios candidatos del pri o de la coalición en estas en estas campañas vean en san francisco de los romos los vecinos apoyan con toda nuestra candidata gobernadora tere jiménez vamos sin descanso hasta lograr la victoria vean lo que nada más el show de alejandro moreno cárdenas amigas y amigos aquí estamos en san francisco de los romos con todo caminando con la belleza de este gran municipio vamos con todo con la militancia del pri y vamos a ganar tere jiménez gobernadora así como últimamente lo está haciendo yendo ahí en hidalgo de hidalgo no salía alejandro moreno cárdenas y al ver esta situación ahora va a querer apoyar a tere jiménez ahí en aguascalientes lo que seguramente les va a resultar contraproducente así alejandro moreno cárdenas con toda esta comitiva de priistas y dónde está el pueblo dónde está saludando a la gente dónde está escuchando a los propios ciudadanos para que vean que solitos quedan evidenciados y lo que les decía la verdad que ya tienen miedo por perder aguascalientes de llevarse una sorpresa ante la única candidatura a la única gubernatura que ya veía ganada el propio marco cortés desde hace ya varios meses atrás que tiembren los de morena dice alejandro moreno aguascalientes ya decidió por tere jiménez una mujer íntegra de valores capaz y valiente el oficialismo ha intentado todo para ganar a la mala pero ni con sus mañas podrán cambiar la decisión de las familias aguascalientes vean nada más así así se ve en campaña el propio alejandro moreno cárdenas y y y y y y y y Ya no supieron ni qué gritar, Alito, Alito o Tere Jiménez, no saben ni qué van, vean, solamente comitiva de priistas, qué diferencia, pues no por salir también a defender y todo, pero qué diferencia cuando Morena, cuando el Partido del Trabajo, cuando el Partido Verde, también en coalición, en estas gubernaturas en juego, pues están con la gente, están con el pueblo y que esto es campaña, estar caminando en comitiva solamente con los medios de comunicación, Alejandro Moreno Cárdenas y todos estos priistas apoyando según a Tere Jiménez. Y a la hora de gritar su porra no saben si alabar a su presidente nacional o a la candidata. Y vean lo que denuncia el propio Mario Delgado el día de hoy, esta madrugada grupos armados golpearon y amenazaron a compañeras y compañeros de nuestro movimiento en Aguascalientes, para que vean cuánto es el miedo en Aguascalientes, condenamos la violencia y exigimos a las autoridades locales aclarar los hechos, hagan lo que hagan, el pueblo hidrocálido ya decidió, Nora será gobernadora, así lo denuncia, este ataque está tratando de incomodar a los propios que están ahí en campaña en Morena, al propio Mario Delgado, así lo denuncia en este video. Vamos a escucharlo. Vamos muy bien en Aguascalientes y nuestros adversarios están desesperados. Queremos denunciar que esta madrugada llegaron grupos armados a una casa donde están promotores de nuestro partido. Los golpearon, los amenazaron, les robaron sus pertenencias, computadoras, equipo de celulares y los amenazaron de que deberían salir del estado en menos de 24 horas. Deben de dejar en Aguascalientes que la gente decida libremente. No se valen estos amagues, esta violencia. La gente ya decidió que quiere un cambio. En las últimas semanas hemos visto cómo cae en picada la candidata del PRI y cómo Nora Rubalcaba ha venido remontando las encuestas. Y a partir del debate hubo un claro cruce en las preferencias. Morena va adelante. Por eso la desesperación de nuestros adversarios. Condenamos la violencia y exigimos a las autoridades que se esclarezcan estos hechos y que garanticen que tengamos elecciones en paz el próximo 5 de junio. Porque Aguascalientes también triunfará con Morena. A tan solo dos semanas así lo denuncia el propio Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena. Y así responde también la candidata de Morena ahí en Aguascalientes, Nora Rubalcaba Gámez. La desesperación del PRI se manifiesta en violencia. No van a lograr intimidarnos. Aquí en Aguascalientes ya floreció el movimiento de la esperanza y ellos ya se van. Nora Gobernadora. Así lo denuncia también Nora Rubalcaba. Están totalmente desesperados y llevan a Alejandro Moreno Cárdenas a querer levantar esta campaña de la propia Tere Jiménez. Y así como lo comenta Nora Rubalcaba Gámez, vean nada más mis estimados proneros, ayer estuvo acompañada por el propio canciller Marcelo Ebrard. Cada vez más voces se suman al movimiento de la esperanza. Hoy mi querido Ebrard nos regaló palabras de aliento y alegría. El pueblo lo sabe, vamos a ganar, nada puede frenar a la transformación. Así estuvo en este día de campaña el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, junto a Nora Rubalcaba. Ahí tienen las imágenes, pregoneros, para darles a conocer esta información. Así lo daba a conocer también el propio Marcelo Ebrard, gracias a Aguascalientes, adelante Nora Rubalcaba. Vean nada más. Y le responde, gracias a ti querido amigo, la transformación ya llegó Nora Gobernadora. Ahí lo tienen mis estimados pregoneros. Pero bueno. Hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos. Si la información les gustó, pregoneros, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Dejen sus comentarios acerca de que esto está sucediendo. Si está sucediendo ahora en Aguascalientes, ahí prácticamente, pues sí, un muro o prácticamente fortificado por estos piranistas. Ahora la verdad que están desesperados y tienen miedo de perder hasta esta gubernatura, este estado Aguascalientes. Por eso invitan al propio Alejandro Moreno Cárdenas, que ni siquiera sabe cuántos candidatos hay ahí, cuando la única es Tere Jiménez. Es lo único que está en juego en Aguascalientes este año 2022. Pero bueno, que alguien le informe al propio Alejandro Moreno Cárdenas. Nos vemos hasta la próxima. Pregoneros, que sigan pasando un excelente, excelente día.